Música Pues yo creo que siempre fui una niña que me gustó buscar el porqué de las cosas. A ver, ¿esto por qué es así? ¿esto por qué? Y buscar explicaciones más allá de lo que se puede ver superficialmente. Siempre como que me interesó esa parte de identificar las causas de los problemas. Pero yo creo que se afianzó más cuando realicé mis estudios de maestría. Bueno, este es un trabajo que tengo realizando desde hace más de 10 años, prácticamente desde que culminé mis estudios de maestría, que fue en el 2007. Y esta investigación surge a raíz de la problemática que hay con la obesidad infantil. Es un trabajo que se ha manejado a través de una red con Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, y en un momento también participó el estado de San Luis Potosí e igualmente Zacatecas. ¿Por qué surgió el interés de investigar esta parte de la percepción materna? Pues hemos visto que hasta un 70-80% de las madres que tienen hijos con sobrepeso u obesidad no logran identificar que tienen este problema. Entonces es muy difícil que la madre se pueda involucrar en cualquier intervención que pretendamos hacer para disminuir la prevalencia de obesidad infantil si ella no está consciente de que su hijo tiene un problema de malnutrición por exceso. Hemos utilizado imágenes, un cuestionario también, y hemos visto, por ejemplo, que las imágenes son más sensibles para que la madre pueda identificar que su hijo tiene un problema de sobrepeso. Luego también, en una segunda etapa, investigué lo que es la parte de los factores asociados a esa percepción. Por ejemplo, las mujeres que tienen una escolaridad mayor a preparatoria tienen hasta tres veces más posibilidad de poder identificar cuando el hijo tiene un problema de obesidad. También hemos detectado que en la parte del sexo las madres identifican más el sobrepeso y la obesidad en las niñas que en los niños. La madre también a menor edad del niño se le dificulta más poder identificar esta parte del sobrepeso y sobre todo porque ellos consideran que cuando la persona crezca se le va a quitar ese exceso de peso que tiene. O en ocasiones lo asocian mucho con ah, pues en mi familia son gorditos, entonces es normal que mi hijo esté gordito. Pues las madres como que sí les sorprende el hecho de decirles pues tiene un exceso de peso. Hay quien sí se queda preocupada, pero hay quien dice pues en un momento dado se le va a quitar. Y entonces para entender esa parte de por qué la madre quizá no se involucra o cómo interpreta la obesidad y el sobrepeso del hijo, pues sí nos tenemos que meter con cuestionarios o con entrevistas más, investigación más cualitativa donde la madre nos puede expresar su sentir, lo que piense y de esa manera poder interpretar su conducta, ¿verdad? También lo hemos hecho a través del uso de básculas, estadímetros, que pues obviamente nos permiten determinar el índice de masa corporal y una vez que se tiene, pues interpretarlo a percentiles. También estamos utilizando una báscula que es un in-body que nos permite determinar el porcentaje de grasa corporal que tiene el niño, cómo se ubica respecto a otros niños en cuanto al porcentaje de agua, grasa y otros parámetros de su estado nutricio con respecto a otros niños. Los principales retos yo creo que son dos. El primero de ellos es, pues ahora sí que la gente participe. La verdad es que la investigación social se torna un tanto difícil en el sentido de que es trabajar directamente con la gente. En este caso con las madres, pudiéramos decir que de 100 que invitamos a participar o que se les hace, primeramente pues hacemos un citatorio. Las autoridades de las diversas instituciones educativas pues nos apoyan en esta parte. Yo creo que de 100 asiste un 30%. Entonces yo creo que el primer gran reto es ese, de concientizar a la gente y que esté clara de la importancia que tiene su participación en la investigación. El segundo gran reto, pues yo creo que al igual que todos los investigadores, el conseguir fondos para realizar este tipo de investigaciones. Pues sí el trabajo de campo requiere de una inversión económica importante. La relevancia radica desde el punto de vista que lo que se busca es disminuir esos niveles de obesidad que tenemos. Ya son varios años que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil. Esto sin considerar que somos el segundo lugar en obesidad en adultos. Si no se ataca la obesidad desde etapas tempranas de la vida, por ejemplo un escolar que cursa con sobrepeso u obesidad a esa edad tiene un 40% de riesgo para que pueda ser obeso en la vida adulta y en un adolescente esa cifra se incrementa hasta en un 70%. A partir de que se comenzó con el estudio de este tema de la percepción materna del peso del hijo, pues han surgido diversos investigadores, tanto dentro del país como fuera de, que se han sumado a esta red que tenemos sobre las condiciones maternas asociadas al peso del hijo y que pues obviamente nos han permitido avanzar hasta el punto que hemos llegado a una intervención que esperemos se puede implementar algo dentro de las escuelas o con las madres de familia para poder revertir esa parte de que no logran percibir que el hijo tiene sobrepeso u obesidad infantil. El ingreso al Sistema Nacional de Investigadores considero que cualquier investigador tenemos esa meta en algún momento de nuestra vida y en lo particular la alcancé cuando tenía 32 años, ingresando directamente al nivel 1 y muy en particular dentro de la unidad académica de enfermería, se sentó un precedente al ser la primera docente como parte de la planta académica de esta unidad que logró ingresar a este sistema posicionando así no solamente a mi unidad académica sino también pues a la profesión de enfermería. Yo considero que hemos tenido grandes avances, sin embargo, pues sí necesitamos seguir empujando esta parte de la ciencia porque si hay algo que garantice el crecimiento y desarrollo de un estado o en este caso de un país pues es la parte académica que tiene que ver primero pues con la formación de nuestros jóvenes justo en las estadísticas a nivel nacional las mujeres que estamos inmersas en la parte de la ciencia somos alrededor del 30%, las mujeres estamos aportando bastante a la ciencia con investigaciones que están dejando pues un impacto en la sociedad que es finalmente lo que se busca, soluciona los problemas que nos aquejan y no investigaciones que se queden meramente pues ahí en el escritorio. Bueno, estamos en el Campus Guas siglo XXI y este lugar en particular es emblemático porque la escultura que tengo aquí detrás de mí pues es producto del maestro Ismael Guardado quien es un artista zacatecano ampliamente reconocido y esta escultura en particular denominada El Arado representa pues ahora sí que la característica esencial de nuestro estado como un lugar meramente agricultor Zacatecas indudablemente ha tenido mucho aporte a la tarea que yo realizo primeramente pues a través de brindarme una formación en segundo lugar pues bueno al brindarme la oportunidad de tener un trabajo donde puedo hacer actividades que me gustan y que han sido de mi interés desde antaño como es pues lo relacionado con la salud, con la docencia y obviamente pues con la investigación pues para mí en los 12 años que tengo casi trabajando dentro de ha sido pues como mi segunda casa donde he tenido oportunidades de desarrollo en diferentes aspectos de mi vida y pues obviamente las satisfacciones que me ha dejado pues son imborrables. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.